Un grupo de 44 nicaragüenses se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y Honduras. Solicitan a las autoridades les permitan retornar a Nicaragua. Con mucho tiempo más atrás, cada de los muchachos, los integrantes que están con nosotros, nos han dicho que muchos meses atrás habían llamado a la embajada y habían hecho este proceso de querer buscar la alternativa de que la embajada sacara un viaje humanitario, entre comillas. Yo lo ejercí, esa llamada, hace como dos semanas, pero diario, intensamente llamaba y siempre no me daban solución. Tuve la oportunidad de que la embajadora me hablara con ella por vía telefónica y le estaba diciendo que si podía ella sacar un viaje y ella de manera, pues, despota, vulgar y arrogante, ella realmente me dio una mala contestación y dijo que no, pues, de que nosotros tenía, yo me tenía que esperar hasta que pasara la pandemia y ya, pues, el dinero se me está escaseando. Igual, no solo yo, mucha gente está con esas limitaciones económicas y estamos viajando, pues, por la misericordia de Dios. Éramos pocos en la lista, pero una noche antes se animaron un grupo grande de muchachos y el acompañamiento, pues, en total somos 44. Las condiciones de los nicaragüenses son preocupantes, pues se encuentran vulnerables ante la falta de respuesta de quienes esperan en las próximas horas les permitan cruzar la frontera. Miembros de la CPDH de Guatemala se están poniendo en coordinación, pero también activistas y ONG y todo lo que es en pro de los derechos humanos en Honduras más la comunidad nicaragüense en Honduras se están poniendo a las pilas, pues. Ellos nos han estado ayudando, por ejemplo, ellos nos garantizaron ya el bus que nos va a trasladar de esta frontera de Corinto hasta las manos y con los gastos pagados, pues, de que nadie va a pagar por la misma limitación. Ellos también se están poniendo en comunicación con los diferentes movimientos pro de derechos humanos para poder ejercer esto y podamos salir hoy. Dicen que después de mediodía nos dan la oportunidad de tener ya claras las alternativas que pueden tomar con nosotros, porque hay bastante información. Unos nos dicen de que por la vía de la embajada, otros nos están pidiendo pruebas de COVID o la última también tenemos la coordinación del secretario de Estado, que aparte del presidente, él es la otra persona que tiene autorización para darnos la oportunidad de solo pasar sin necesidad de hacer prueba de COVID. Marcos Medina, Noticias 12.